Consideramos que el evento ha estado muy bien organizado, donde hemos tenido una producción por parte de la gente de Tecnópolis y de la Asociación Argentina de Tenis conjuntamente, que ha montado un evento realmente al máximo nivel internacional. O sea, ahora que van a tener la oportunidad de ver la semifinal en Bélgica, se van a dar cuenta de lo bien que estuvo organizado el evento aquí en Tecnópolis. Pero bueno, a veces puede ocurrir que evidentemente se mezclen cosas, se mezclen los resultados deportivos con otras circunstancias. Y me parece que esto es más relacionado con una queja a que no han tenido un muy buen resultado deportivo y arrancaron para este lado, ¿no? Porque es más, en la conferencia de prensa, si no estoy equivocado, se le hizo una pregunta deportiva y el capitán terminó hablando de la organización. La verdad, una cosa que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? El tema de los flashes es una cosa que puede ocurrir. Bueno, para eso también está el umpire, para poner el límite como lo estuvo poniendo. No creo que nadie haya tenido la voluntad de poder molestar a un jugador, porque la verdad que tampoco hacía mucha falta, la verdad, como estaba el partido desarrollándose. Y por el otro lado, el público me pareció muy bien. O sea, el público se comportó muy bien. En ningún momento tuvo manifestaciones ni ofensivas, ni situaciones complejas con respecto a los jugadores visitantes. Me parece que a veces los resultados deportivos privan más que lo que pasó y no te permiten ver lo que ha sucedido, en realidad, ¿no? Que fue para ellos no un muy buen resultado deportivo, pero nosotros un gran resultado deportivo. ¿Hubo alguna queja, alguna presentación formal o solo una crítica mediática? Solamente una crítica mediática. Yo, queriendo sumar lo que decía Palito, este tipo de eventos de alta envergadura y de una presión enorme deriva en consecuencias que por ahí a veces son difíciles para los principales protagonistas asumirlas o recibirlas. En realidad, nosotros acá estuvimos con un nivel de organización muy buena. No vemos lo de la climatización. Te invitaré a que conozcas la sala de jugadores, como ya hubo un equipo de prensa que fue a recorrerlas, cómo fue la climatización, cómo fue las amenities que tenían los jugadores, las privacidades que tenían. No había, digamos, un elemento negativo en ese aspecto. Haber elegido Tecnópolis es un acierto. No desde el lado deportivo solamente, porque haber jugado, yo lo hablaba con Javier Grossman, 2-0 vamos, le digo. Dos jugados, dos ganados. Pero nosotros estamos abiertos a todos los lugares en donde se pueda desarrollar este tipo de eventos. Creemos que acá en Argentina no hay un predio como Tecnópolis para desarrollar eventos de esta magnitud. Las próximas series son de visitantes, pero es de considerar seriamente que se puedan desarrollar eventos deportivos acá en Tecnópolis. No es casual que se juegue básquet, que se hagan espectáculos de música, que se juegue fútbol. O sea, la verdad que Tecnópolis reúne una infraestructura de alto nivel internacional, no sudamericana. La puesta en escena de esta Copa Davis es de rango internacional.